Hola amigos, les vengo a comentar las reacciones que han habido después de la no reelección de Dante Mosi, este acontecimiento importantísimo que se dio ayer. Mosi era uno de los grandes aliados de la dictadura y pues no lo van a reelegir. Ahora van a poner otro presidente dentro de tres meses. Entonces, como es de costumbre, hay aprovechados que se están robando este triunfo, que ahora están diciendo que esto es gracias a ellos. Están tirando puro populismo, puro y duro. Ahora están diciendo que esto se debe a lo que ellos vienen promoviendo, que es la unidad, unidad, unidad. Y escuchen lo que dice este populista de Félix Maradiaga. Gracias a muchos de ustedes, con su incidencia se logró tocar la conciencia de los tomadores de decisión de que no se debía reelegir a Dante Mosi. Es mucho lo que se puede lograr cuando nos enfocamos en golpear a la dictadura, en vez de otras cosas que no abonan al respecto central de nuestra causa. Gracias a todas las personas que impulsaron la campaña, el objetivo anunciado el 10 de marzo se logró. Según Félix, había una campaña desde el 10 de marzo, pues yo ni cuéntame ahí. Entonces ya ven que Félix Maradiaga es otro político tradicional, es otro politiquero, es otro vendehumo, es otro de que camina él autoproclamándose el líder de las campañas que se hacen. Y pues ahí puso esta fotografía, después seguía ese comentario, donde dicen unidad, si se pudo, logramos que los estados miembros del BESIE dijeran no a Dante Mosi, no más financiamiento a la dictadura. Entonces vean de que están usando esta no reelección de Mosi para vender este populismo de la unidad. ¿Y por qué les digo que esto es populismo y que esto es politiquería? Porque es que si ellos le piden unidad a las bases, nunca va a existir. En las redes siempre vamos a estar personas que vamos a criticar todo, como yo. Entonces unidad en las bases no va a haber, porque siempre va a haber crítica. Y si no es unidad en las bases, ¿a quién le están pidiendo unidad? Ahí les dejo esta pregunta ahorita, que después la vamos a comentar más a fondo. ¿A quién le piden unidad a estos líderes mediáticos? Y escuchen lo que dijo Juan Sebastián Chamorro, otro populista, que estaba de politiquero. Victoria para Nicaragua, la no reelección de Dante Mosi como presidente del BESIE. Pone ahí, juntos vencimos, Dante Mosi no fue reelecto presidente del BESIE. Entonces es la misma pregunta. ¿A quién le está pidiendo unidad Juan Sebastián Chamorro? A nosotros los que hacemos videos en YouTube, a los que tenemos canal de videos en YouTube, que ya no los critiquemos. O a los que somos activos en Facebook, o a los que somos activos en Instagram, o en Twitter, o en TikTok. A todos esos creadores de contenido, a todos los que los vivimos criticando a ellos. A nosotros nos está pidiendo unidad Juan Sebastián Chamorro. Es que yo no entiendo a quién le piden unidad. Después dice, solo unidas nuestras voces serán escuchadas. Hemos demostrado que la voz del pueblo es poderosa. Como nicaragüense, esta victoria también es mía. Y seguidamente pone un gran testamento ahí. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si no nos piden unidad a nosotros, unas bases que no creo que esta sea la unidad que ellos quieren. Entonces, le están pidiendo unidad a un sector o a varios sectores que no se quieren montar en el barco de ellos. Porque acuérdense que los que están comandando este nuevo barco de la unidad son Félix, Juan Sebastián y Lester Alemán. Porque ahorita viene lo interesante. Medardo Mairena ha tomado cierta distancia ahora de estos politiqueros, de estos populistas. Y creo que es lo más acertado. Porque Medardo no dio ningún tipo de mensaje populista como a ellos. No se aprovechó de la coyuntura. Sí compartió ciertas cosas ahí de la no reelección de Mossi. Pero no se aprovechó del momento. Entonces, bravo por Medardo. Porque yo sí estoy en el barco de Medardo y el movimiento campesino. Es cierto que a Medardo le hace falta un poco más de elocuencia en sus discursos. Pero me parece que Medardo sí es una persona íntegra. No es un populista. No es un politiquero tradicional. Y no es alguien que sea así de naturaleza. Si tal vez Medardo a veces hace algún tipo de cosas que le criticamos, influenciados por estos seres. Y escuchen lo que dice este chaval Lester Alemán. Unidad aplicada. Trabajo conjunto entre todos. Coincidencias entre la oposición. Esta victoria de los nicaragüenses debe entenderse como evidencia del trabajo unida. Una misma estrategia para alcanzar libertad. Dante Mossi, aliado de Ortega, fue derrotado. Y unimos-vencimos. Puso la misma imagen que Juan Sebastián. Le vuelvo a preguntar. ¿A quién le está pidiendo unidad Lester Alemán? Creo que hay varios sectores que están renuentes y están intransigentes. Y estoy hablando de la oposición política. Que no están de acuerdo de que sean estos personajes los que comanden el nuevo barco. Porque ahora es otro nuevo barco. A partir de que ellos quedaron libres hace tres meses, se reinició desde cero todo. Entonces, ¿quiénes pueden ser esos grupos? Los MRS, los Program Capital, los de CxL, todos los movimientos autoconvocados, todos los partidos políticos, zancudos. No sé. Me parece que hay varios sectores que no están de acuerdo en que Lester, Medardo, Félix y Juan Sebastián sean los cuatro que vayan encabezando este nuevo barco. Entonces, siempre que hablan unidad, creo que se refieren a ellos. Pero es que aquí viene el detalle. Ellos nunca dicen nombre. Nunca dicen, ve, tal movimiento le hicimos la propuesta. Y no nos quieren aceptar la propuesta. Que lo digan abiertamente. Que no tengan miedo. Si la verdad nos hará libres. La verdad no puede ser división. La verdad no une. El problema es cuando nos mienten. Entonces, otra vez les digo que cuando piden unidad no es a nosotros en las redes. Ellos saben que siempre los vamos a criticar. Ellos están pidiendo unidad a todos los sectores que están en la cúpula de la oposición que al parecer no están de acuerdo al rumbo que quieren comenzar a llevar Medardo, Juan Sebastián, Félix, Lester. Y creo que ahí está el asunto. Creo que esa es la piedra. Y pues lastimosamente ellos están ocupando esta no reelección de Mossi para que su discurso agarre más fuerza. Pero se están aprovechando, obviamente. Porque esta no reelección de Mossi y que todos presionáramos en las redes. Nadie nos dijo, esto no salió espontáneo, como fue en el 2018. Bueno, muchas gracias. Suscríbanse, compartan y hasta la próxima.